Historia rápido de cómo bailar norteñas Primero agarras a tu pareja como se muestra en el video Para bailar norteñas por lo general es arrastrar las piernas de un lado hacia otro El movimiento de las piernas es uno y uno y así sucesivamente Todo está en escuchar el ritmo de la música También lo que más se mueve es de la cintura para abajo Para las vueltas ya es cuando dominas lo primero Todo es cuestión de práctica, a mí todavía me fallan las vueltas También lo fandemente le da pareja Practica con tu pareja constantemente para que se vayan acoplando